Es el transporte público de Los Ángeles, tan malo, como dicen. Y el día de hoy vamos a explorar o intentar explorar esta gigantesca metrópoli, pero ¿saben qué? Sin auto. Usaremos todos los medios de transporte posibles. El sistema de buses y el tan aclamado sistema de metro de la ciudad. Y vamos a hacer todo lo que podemos con el tiempo que tenemos. En la soleada, verde y linda ciudad de... ¿cuál es? L.A. Estoy en la parada del 20. Estoy en Beverly Hills. Lo que me dice Google Maps, que será nuestra aplicación aliada el día de hoy en la aventura, a explorar Los Ángeles sin auto, me dice que tengo una hora con cinco minutos para llegar al Downtown L.A. si me monto en el 20 que está llegando ahí. A ver, lo interesante es que no te abre la puerta de adelante, entras por atrás y tienes que acercarte al conductor a apagar. ¿Será por tema de seguridad? No lo sé. El precio de cada viaje es 1,75 y tienes por dos horas transferes a todo el sistema de buses, por lo que entiendo, y al Metro Rail, que es el subterráneo. Y los buses tienen aire acondicionado. Y este particularmente está vacío. Así que bien, espacioso, tenemos comodidad. Es súper loco el contraste, porque estoy pasando por barrios de apariencia muy lujosos, muy caros, de mucha riqueza, y el ambiente dentro del bus completamente distinto. La gente que sube y baja, pues, puedes encontrar de todo. Y les digo de todo, de todo. Bueno, me fui más lejos de lo que pensaba. Y para pagar, usé una tarjeta que se llama TAP, que la puedes cargar de tu teléfono, puedes comprarla también. Pero más fácil si la pones en tu billetera de tu teléfono. Si tienes iPhone, es más fácil. Yo bajaba en un lugar que no creo que debí bajar. Pero bueno, voy a seguir por acá. No les voy a mentir, me asusté. Un poco, hay mucha gente acampando por acá. Y no conozco, así que, bueno, está todo tranquilo, felizmente. Lo que sí te das cuenta rápidamente cuando bajas, es el contraste que acabo de tener desde el parque MacArthur hacia esta parte del centro de Los Ángeles. Y como pueden ver, pues, acá es otra ciudad prácticamente. Edificios, autos de lujo, mucho verde, todo cuidadito. No hay gente casi en la calle. Parece que he cruzado a otro lugar. En este edificio tiene la típica escalera que tienen los edificios de Nueva York, pero con la palmera de ley. Bueno, bueno, ya entra inglés y español. A ver. Cualquier botón me impresiona. Español. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál? Pase, viaje, individuales, ilimitados. Pase de metro. Pase de metro. Henry del futuro aquí. Está todo bien. Estoy en el bus regresando. Ya les pueden dar me gusta, suscribirse, comentar. Hay de todo, ¿eh? Cinco te dura para todo el día. ¿Cómo sabes? Porque eso me han dicho. Y ahí no dice nada. Uy, tarifa está. Uy, te cobran la tarjeta, dos dólares. Mi tarjeta, me la olvidé. Oh. Qué modelo, qué modelo. Qué bonita. Toma. La D. Wi-Fi. Pero ¿sabes qué? No hay Wi-Fi como en la de Nueva York. En todas. No. La estación es gigante, ¿eh? Estamos en la estación, ¿cuál era esta? Wilshire, Vermont. Mira, aquí tenemos que ir a esta Persia. Aquí tenemos que ir a Union Station. Ahora sí está muy bien. ¿Te das cuenta de entrada que no hay mucha, mucha gente? A ver, con el tema de los cinco dólares. ¿Por qué ya no entendía? Tienes un límite al día que solamente vas a pagar cinco dólares y te transportas todo el día. Te van a cobrar la primera vez, te van a cobrar. Y vas a poder transferir por dos horas a buses y a otras líneas. Y después, después de dos horas, vas a pagar... Uy, corre, 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 corre. Corre. Ay, huele eso. Huele a la hierba medicinal más conocida de Nueva York. Huele fuerte, ¿eh? Vente para... Voy a terminar. Es mucho más espacioso que el salvo de Nueva York, ¿eh? Tiene dos filas de dos asientos a los lados. Un espacio en las puertas para pararse. Y espacio en el medio para pararse también. Estamos parados en el medio y la gente está sentada, ¿eh? Lo que sí no siento es el aire. No hay, ¿no? No, no hay aire. ¿No hay aire? Aquí sí vendría bien un poquito de aire. Más cuando huele a... Acá tienen las estaciones. Nosotros tenemos que bajar en cuatro más. Así que tienes que estar atento y escuchar. Bueno, hay un montón de gente, ¿eh? Me ha sorprendido bastante. Hay un montón de gente entrando y saliendo. Pero creo que porque estamos en el centro de la ciudad, ¿no? Debe ser... Sí. Hay mucha afluencia del público. Porque yo, por ejemplo, he tomado un metro a Santa Mónica. Y como que un recorrido de una hora y el metro vacío. Vacío. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Está en TV? ¡Sí! 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 ¡Uh... Estás no filmando en acá ahora mismo, ¿eh? ¡No! ¡Krereence! ¿Este es el color? ¿Eres delentos? ¿Eres delentos? Sí. ¡Sí, hombre! ¡Recuerda! ¡Este es todo! ¡Ja, Elena! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ya sabes! ¿Qué? ¿Te quedaste? ¿¿Qué dijo? ¿Millionario o qué? ¿Sugar o qué? ¿Qué era? ¿Qué era? Esto me está vendiendo, creo, oye, ¿qué es esto? Bueno, la estación es súper limpia, ni lo mires, ni lo mires. Pero sí tiene sus personajes también. Que atrás mío está que tiraba cosas a todos lados. Pero la estación es súper limpia y súper grande. Hemos llegado, hemos llegado al Mercado Central para tranquilizarlas un poco. Bueno, no he presentado a mi prima, a mi prima Stephanie, que ya la conocen en un video anterior. Me conoce, sí. Le han floreado hoy día en el tren. Bueno, ha sido un poco intenso, la verdad, tomar el metro. Pero tiene un potencial tremendo, ¿eh? Es gigante, es súper limpio. Pero bueno, vamos a seguir explorando un poco esta parte de Los Ángeles que es gigante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es española, ¿no? Sí, para ellos es... Bueno, barato no es. ¡Ah, este es para... ¡Ah! Mira, nos hemos comprado dos Micheladas que salieron 13 cada una. No es tan barato. Pero mira, esto lo metes así. Es un Micheladón, claro. De acá sales, pero bailando. Este mercado es precioso, ¿eh? Es tipo mercado antiguo que lo han remodelado y es todo restaurantes con barcitos y tienes comida de todo. ¿Qué has probado acá? Michelada nomás. No, no, pero está... No, pero ¿por qué? Me quedaste yo. Prima. Acá está el mercado central y vamos a ir al frente. Se llama El Vuelo del Ángel. La gente habla más español que tú y yo, así que a mí ni nadie me viene con ellos. Claro, sí. Yo soy feliz. Acá, se los juro, todos hablan español. No tienes que ni siquiera esforzar. ¿Cómo que entramos? Oh, se paga arriba. Y se paga la tarifa arriba. Entonces con mi prima, huele a madera, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Un dólar. Ahí. Ahí. Estamos solos. ¡Opa! Se fue. Se fue. ¡Oh! ¡Hay tráfico, hay tráfico! Hola. Pasa, pasa. Pasa súper pegado, ¿eh? ¿Cuánto debe durar? Un minuto, ¿no? Gracias. Buen día. Buen día. ¿A dónde hemos llegado? A una librería muy bonita. Se llama La última librería. 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 A ver, esta librería se volvió famosa por esta estructura, ¿ven? De libros. Como un túnel. Yo creo que están pegados. ¿Tú qué dices? Ah, sí. No los quiero tocar, pero creo que están pegados. Yo creo que no eres la única que he intentado. No, pero mira, tiene unas como alambres. Digas. Pero si están pegados. ¡Ah! ¿Qué pasó? Acá tiene una ranura. No, tengo que ver así. Que no se ven que están pegados. ¿No están pegados? Mira la ranura de ahí. Oh, sí. A ver, están como apretados. Como. Y es por eso que se volvió muy, muy famosa en internet. Mira, eh. A ver. Qué loco. Yo creo que los libros... No, no están pegados. Te dije. No están pegados. Es todo por fuerza. Bueno. Vamos a tomarte la fruta. Ya empezaron a poner los gatos, pues. ¿Ves? Los gatos ya... En el centro de Los Ángeles es muy lindo, ¿eh? Pero se ve muy poca gente. Y es por los problemas que ha tenido de quizás de crimen últimamente. Pero para caminarlo, con esta luz del sol es precioso. Y hay cosas para hacer. Pero da un poquito de pena de que no haya mucha gente explorándolo, ¿no? Y creo que más tarde es peor. Más tarde no encuentras a nadie. No hay nadie. La noche ya no hay. Y hay un montón de bares, rustos. Entonces da pena no encontrar a nadie en la calle. Miren, ¿eh? Son las 6 y 20. Y ya... No sé por qué es, pero ya está todo cerrado. Miren, tienes acá adentro. Acá al frente. Raro. Y en verdad no sé si estamos caminando por una parte... Que se deba caminar. Pero... De tarde parece todo normal. Yo caminé por aquí la otra vez y está todo abierto. ¿Sí? Sí. Pero de tarde. Y vendían tipo estas cosas, ¿ves? Oh, ya. Sí. Y había una tienda de sombreros. Que habían todos los sombreros del mundo que te puedas imaginar. Pero no veo la tienda abierta. Y no era que era cerrado. Sí. Estaba para ese lado. Era una de esas. Mira, también la esquina está cerrada. Acá está cerrado. Toda la calle de allá también está cerrado. Y eso que yo vine la otra vez como a las cinco de la tarde. Cuatro y media, cinco. Son las seis y está cerrado. Claro. Mira, aquí también. Creo que ese ya no funciona. Y además que esté cerrado no funciona. Acá no funciona. No. Ese tampoco. Pero se ve súper interesante, ¿ves? Por caminar por acá. ¿Tú crees que nos estamos arriesgando caminando por acá? Es que esa es la ignorancia de la que no conoce. No parece peligroso. Yo creo que mucha gente que vive acá no vendría jamás a caminar por acá. Pero como nosotros no conocemos, estamos felices. Y también Google Maps nos manda por aquí. No sé si nos están mandando a cualquier lugar. Gracias Google. Bueno, aquí hay un negocio abierto. ¿Qué es? No sé. No hay negocio, quizás. Ah, pero todo pintado. Ah, tiendita. Es una tiendita, ¿eh? Ah, tu madre. Ah, mira. O sea, de la esquina para allá, ¿dónde llegamos? Ah, Lidl Tokio. O sea, de la esquina para allá es Lidl Tokio. No, de frente. ¿Ves los edificios de allá? Ya, ahí es. Es como ya caminamos un poco más y ya está esa calle súper característica. Es que les digo, ¿eh? Ahora que hemos estado caminando un poco, yo al menos, ella viene más seguido. Una esquina que te des y no sepas qué es, te puedes encontrar con una situación completamente diferente. Sí. Es lo caso. Aquí ya hay condominios nuevos y ahí nomás está todo cerrado. No hay nada. Claro, el contraste es... Demasiado. Es fuerte. Y aparte, pues, como acá se usa mucho el auto, muchas cosas de estas no las ves porque las pasas en tu auto. Por eso que el transporte público acá no se usa tanto, quizás también. Porque muchos le temen, es peligroso el transporte, como el metro que hemos visto hoy, como también el bus. Entonces ese prejuicio también hace que no se use el transporte público. Porque la gente no camine. Y que la gente no camine también, quizás. Pero hasta ahora nos ha ido bien. Hemos tenido un pretendiente aquí. Un poco intenso el pretendiente. Un poco intenso. Un poco de gente. a esta hora 6 y 35 vamos a ver que podemos comer y conocer por aquí cuando lo bueno es que es caminando desde el centro pasa por lugares que pasamos no es tan lejos como si fuera lo que conocemos como un barrio chino pero todo en japonés con comida japonesa si te gusta la comida japonesa este es tu sueño hecho realidad y vamos a buscar ahí hay algo puede ser prometedor yo te digo es más express ya este japón para disfrazarte estoy a japón los conejos no tengo cual cual quieras ya el rojito y cara bandido hay de todo si entran a explorarlo tiene mucho también tema de animes con la colasa está vivo aquí pueden ver los ángeles tiene ocho líneas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho la que normalmente toma los turistas tomamos nosotros es la roja que llega creo me parece llega al centro y llega hasta hollywood la amarilla llega hasta la playa santa mónica y hoy hemos tomado la púrpura que nos ha traído al centro y me queda solamente con los cincuenta se abrigo en el ánceres towers downtown long beach no ten que ser la cámara no siempre son así amables no sé la cámara te ven con la cámara es como la cámara llama la atención me regalaron mapa hasta que hay seguridad en el metro no policía seguridad mes allá abajo también hay dos más si no hay gente es loco porque esta hora no es hora punta de la punta la estación está vacía lo que dice mi prima acá es que ahora es hora punta y está todo vacío ahí te das cuenta y estamos en una zona transitada en el pequeño tokio se usa muy poco en transporte público y las estaciones son hermosas y en arte son limpias poca gente los vagones son amplios hay seguridad leí un poco que un problema de seguridad en las estaciones del metro pero ahora no lo hemos visto tienes una pantalla que te dice cuánto falta para el destino y un mapa con las estaciones las direcciones y miren el arte que bonito arte por todos lados al menos en este de acá a ver el metro de aquí pues es joven no tiene poco más de 30 años arrancó la primera estación que fue el azul en el 90 y desde el 90 ha agregado más de 160 kilómetros de vías de tren y tienen un super plan para expandir todo ese sistema hacia el 2028 que la verdad que está interesante si lo logran hacer va a ser una ciudad acuérdense una ciudad con este clima y esta naturaleza bueno el tren está está igual no me quejo está vacío está lindo está limpio al menos lo que veo pero sientes que está bien señalizado a comparación de por ejemplo nueva york seis estaciones con notas una diferencia no creo que acá es más fácil entenderlo porque hay medios y menos claro y quizás yo me acostumbré a lo confuso que es lo de allá y acá me parece muy simple muy simple entonces lo entiendo más rápido es que son cuantas son ocho líneas son como un poco de sin menos de 50 estaciones es mucho más sencillo no tienes que hacer tantas combinaciones y es el problema que no hay suficientes líneas que ocupan lo grande que es los ángeles del condado y es por eso que no mucha gente lo usa porque no te deja donde quieres ir salvo que vivas en downtown o cerca de una línea de tren y tu trabajo esté en otra línea de tren cosa que puedes usar el tren ida y vuelta y te conviene pero si no no te sirve a ver en la experiencia que tuvimos básicamente mi amiga me dijo que si ella hubiera estado sola no se hubiera sentido tan segura como se sintió conmigo y si eres turista y no estás acostumbrado a encontrarte en este tipo de situaciones como yo me las encuentro a veces en nueva york pues se puede incomodar mucho me sentí inseguro en algún momento la verdad que no pero me sentí incómodo la verdad que sí y muy incómodo muchas veces porque no sé cómo reaccionar a ciertas situaciones y no sé si algún día lo sabré entonces para que tengan en cuenta eso y pregunté a amigos de megan a personas que conozco en los ángeles si alguna vez utilizaron el bus y la respuesta fue 90% que no básicamente podrías vivir usando el metro sí y no o sea si si vives en una estación como lo hablamos con Stephanie cerca de tu casa si tienes una estación cerca de tu casa y si trabajas con una estación cerca de tu casa pero el momento que un amigo te invita a su casa o a comer a un restaurante que no tenga un tren cerca se vuelve inconveniente puedes tomar el bus te toma un poco de más tiempo porque el tráfico acuérdense es para todos igual estés en el bus o estés en tu auto pero yo creo que si vienes de turista para pasear como dos días bien si la puedes hacer pero no sé por ejemplo si el metro tiene estaciones para Universal o Disney no llega y la gente viene a los ángeles un montón por eso creo no sé espero y bueno lo que me acaba de decir la prima que tiene razón no hay vendedores no hay manguito no hay artistas en el salvo de aquí en limpieza el metro de aquí es pues impecable por lo que he visto en seguridad yo creo que también este metro está súper se siente muy seguro a esta hora de la noche no sé cómo será de madrugada no les puedo decir o saliendo o saliendo que es otra cosa dentro de acá lo mantienen bastante funcional en tema de alcance si un poco el metro de Nueva York se lo lleva de encuentro porque caminas mucho menos para encontrar una estación y alrededor de la estación puedes hacer cosas muchas cosas entonces está interesante lo que va a hacer este metro pues en el 2028 como dicen que van a expandir ok uy no mira no funciona la escalera no funciona la escalera y miren la escalera gracias eso bueno acá saliendo está bien estamos en el barrio coreano bueno allá tengo que bonita mira el departamento de atrás que raro no? jajaja más muerto tamare pero más estafado no no hay nada más estafado a tu y ti? era gigante esa cámara para la gente que es de Los Ángeles o sea hemos venido aquí al barrio coreano pequeño Tokio pero las cosas están un poco vacías siempre ha sido así o es porque es miércoles 7 de la noche ya y a esta hora se vacía por algún motivo o o estamos en el lugar equivocado o estamos en el lugar equivocado o estamos en el lugar equivocado a la hora equivocada quizás acá no se bueno acá hay un mapa en el lugar de este un mapa ok el tren aquí cierran las 1 y media y abre 4 y media así que no cierra por mucho tiempo y honestamente cada vez que he estado aquí en las estaciones que he estado la roja, la azul y la púrpura siempre ha habido seguridad Tienen que estar atentos porque en la misma plataforma pasan dos líneas diferentes, así que o miran la pantalla o escuchan lo que diga el conductor. Definitivamente, porque yo tengo experiencia rodando en el Subway de Nueva York, creo que la experiencia aquí ha sido tenue con el tema de la interacción con personas y personajes de Los Ángeles. El metro se nota que está comenzando a funcionar, pero tiene un potencial tremendo. Se puede llegar a lugares sí, no a los lugares deseados siempre, también, pero los buses, más metro, más bicicleta quizás, scooters, lo que encuentres, se puede llegar. No es conveniente, muchas veces no lo es, pero la opción está incipiente, pero está ahí, si la quieres hacer. Más de dos días en transporte público vas a necesitar un auto sí o sí, pero por lo que uno lee, con los planes que se tienen, parece que Los Ángeles quiere apostar a un sistema de movilidad masiva, de tránsito masivo, porque como lo pude vivir en estos días, el tema del auto se está complicando un montón. Hay tráfico por todos lados, a todas horas, parece que más carreteras no se pueden construir. Ha sido un día aventurezco, entretenido, interesante. Hay muchas más cosas para hacer, pero hay que tener un tipo de transporte diferente quizás. Gracias por ver, gracias por estar ahí, Los Ángeles sin auto se acabó en este momento. Gracias a todos por ver y no se olviden de suscribirse y comentar y darle a me gusta.